El secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Rigoberto Acosta González, informó que se solicitaron recursos extraordinarios al Gobierno de la República para el combate de la arroya, toda vez que con el inicio de la temporada de lluvias esta plaga se propague a más plantaciones de café, coincidiendo en el mismo temba con los secretarios de Desarrollo Rural de los estados de Oaxaca y Chiapas. Indicó que estarán en la Ciudad de México con el presidente de la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Rural en el ánimo de encontrar buena respuesta con la Secretaría de Hacienda, donde se va a presentar el presupuesto para el combate de la arroya. Situación que prevalece en los cafeticultores de Guerrero y que los tres secretarios de Desarrollo Rural de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hemos coincidido en la necesidad de solicitar al Gobierno de la República un financiamiento extraordinario para poder atender esta enfermedad en las plantas del café y justamente el próximo lunes estamos citados en la Ciudad de México con quien dirige actualmente la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Rural en el ánimo de encontrar un acercamiento con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda porque presupuestalmente es un asunto que pega a los tres estados y que necesitamos entonces hay un apoyo extraordinario para resolverlo. Y la otra parte tiene que ver con todo el tema de organización desde los productores y el Consejo Estatal y las distintas agrupaciones del café porque a partir de la presencia de lluvias esta enfermedad se propaga más rápidamente y solamente para darles un dato de las poco más de 44 mil hectáreas de café en Guerrero, 19 mil y fracción están afectadas y estas requieren un replanteamiento o un repoblamiento de cada una de las plantas afectadas y evidentemente que eso tiene un costo, pero si eso fuera poco también tiene que ver con la necesidad de la capacitación a los productores para que sean ellos mismos quienes nos ayuden con jornales, con empleo a desarrollar estas actividades. ¿Estos recursos extraordinarios serían básicamente para revertir lo que pudiera presentarse en la temporada de lluvias? Bueno, en primera hay que parar, que no se siga propagando y en segundo, una vez detectado ya el número total de plantas afectadas, pues hay que cortarlas y hay que hacer el repoblamiento. ¿Cuánto estiman que avance la enfermedad con la temporada de lluvias? No, no tenemos medido exactamente con esa precisión, lo que sí tenemos medido es que si estamos hablando de que en los dos últimos años fueron 19 mil y fracción de hectáreas, pues no quisiéramos que en esta temporada nos vuelva a pegar en algún determinado número de hectáreas. ¿Cuáles serían los recursos que estarían ustedes pidiendo? Para el caso de Guerrero estamos calculando entre los 35 y 40 millones de pesos para estos dos planteamientos fundamentales. Además de los 30 millones que ya están aplicando para el tratamiento del arroyo. Se está aplicando el recurso ordinario del programa ordinario del café, necesitamos una inversión y les puedo dar un dato, en los tres estados alrededor de casi 400 mil hectáreas de café están siendo afectados. El funcionario estatal abundó que la estimación de los recursos extraordinarios a solicitar oscilan entre los 35 y 40 millones de pesos para combatir la enfermedad y para capacitar a los productores sumados a los 30 millones que ya se aplican de recursos ordinarios. El secretario citó cifras que dijo son alarmantes en el impacto negativo de la producción y venta del café.